¡Va, va, va! ¡Me ha mordido una araña rosa! ¡Vuelve así súper raro! ¿Qué? ¡Arina, ya lo tengo! Pero... ¿qué ha pasado con tu pelo? Pero... ¿y qué le ha pasado a mi pelo? Ahora lo traigo. ¿Tú estás convirtiendo en una araña? ¿En una araña? ¡Pero yo no quiero ser una araña! ¡Qué buen tiempo hace! Ya es noviembre, pero en la calle hace calor. Sí, es verdad. Papá, ¿me podrías dar un euro, por favor? Ah, vale, sin problemas. Que tú no quieres comprar chuches. Ok, toma. Gracias. Venga. No me lo creo. ¿20 euros? No me creo que alguien los haya perdido. Pero es que no hay nadie. Entonces me los quedo. ¿20 euros más? ¿Y otros 20? ¿Y otros 20? Ahora me hago multimillonaria. ¿En qué me los podría gastar? Una cajita. Ahí seguro que hay más dinero aún. ¡Ah! ¡Qué dolor! ¡Me ha mordido! ¡Papá, me va! ¡Me ha mordido una araña rosa! ¡Vuelve así súper raro! ¿Qué? ¡Es verdad! Hay que extraer el veneno. Sí, era una araña venenosa. Y ahora tenemos que ir para casa rápida para desinfectar la herida. ¡Vamos! Vamos, arena. Rápido, rápido. Ven, 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 ven. Espérame aquí. Ahora llevo agua oxigenada. Bueno, aquí, aquí, mira, mira. Aquí tengo agua oxigenada. Tenemos que desinfectar la herida. Vamos. Mira, ¿dónde? Aquí, aquí, aquí está. Vale, mira, venga. Aguántalo así y ahora llevo un veteriné, ¿vale? Ok, ¿dónde está? No, aquí, no, aquí, no. ¡Ah, aquí está! Bueno, bien. Arena, ya lo tengo. Pero, ¿qué ha pasado con tu pelo? Pero, ¿y qué le ha pasado a mi pelo? Pero, ¿tu pelo está rosa? ¿Cómo que rosa? Déjame verme en el espejo, anda. ¿Vamos? Sí, en serio, está rosa el pelo. Te lo he dicho. Pero bueno, yo creo que me queda bien, ¿no? Sí, está bien. Vale, vale, vamos a desinfectar la herida. Vamos. Vale, vale. Venga, siéntate en el sofá. Veteriné. Vamos. Desinfectar un poquito. Con veteriné. Ay, no, no te preocupes. Arena, ¿cómo te encuentras? Bien. ¿No te duele la cabeza? No, no me duele. Pero... ¿Cuándo has puesto guantes? No lo sé. Yo nunca me los he puesto. No me los puedo quitar. Venga, venga, voy a probar yo. Venga. No se puede. ¿De verdad no se puede quitarlos? Arena, vamos a probar cortarlos con las tijeras. Sí, venga. Voy, voy, voy. Chicos, ¿qué creéis? ¿Podremos cortar los guantes? Y no olvidéis dejar vuestra respuesta en los comentarios. Y claro, ya que estamos, dale like y suscribiros, ¿no? Arena, vamos a probar. Venga. ¿No puedo cortarlos? ¿Por qué? ¿Otro a probar? ¿Qué raro? Pero, ¿cómo no se puede? No lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Me voy a quedar toda la vida con guantes? No, no, no. Tenemos que buscar una solución. Vamos a probar con disolvente. Sí, claro. Es buena idea. ¿Y dónde está? ¿En la cocina? Sí, está en la cocina. Ahora lo traigo. Toma. Gracias. ¿Y por qué me miras tan mal? Pero si ni siquiera te has movido. Solamente has estirado el brazo hasta la cocina. Es verdad. Ni siquiera me había dado cuenta. Como si siempre lo hubiera hecho. Arena, pero algo raro te está pasando. Tú no tienes fiebre, ¿no? A mí me parece que tienes fiebre. Voy a traer el termómetro, ¿vale? Vale, ¿dónde está el termómetro? Por aquí. Ah, por aquí está. Muy bien. Arena. Arena, pero ¿cómo has llegado ahí? Pero si es súper fácil. Vente aquí conmigo. ¿Estás bromeando? ¿Cómo voy a llegar hasta ahí? Espera. ¿Tú estás convirtiendo en una araña? ¿En una araña? Pero yo no quiero ser una araña. Bájame de aquí. ¿Pero cómo puedo bajarte? Baja tú sola. Baja tú sola. Fú, por fin has bajado. ¿Por qué tengo las manos tan pegajosas? Arena, creo que yo entiendo qué está pasando contigo. Te ha mordido una araña rosa, ¿sí? Sí. Y entonces creo que estás convirtiendo en Mami Long Legs. Pero yo no quiero. Entonces nosotros necesitamos un antídoto. Pero yo también recuerdo que cuando te muerde una araña, hay que tomar paracetamol para facilitar los síntomas. Así ganamos un poquito de tiempo. Ahora vengo. Bueno, Arena, venga, vamos, levántate. Vamos a tomar un poquito de paracetamol. Arena, venga, aguanta. Pero, ¿qué haces, Arena? No soy yo. No sé qué me pasa. Mira, otra vez, otra vez. Prueba. Pero, Arena, pruébalo. No soy yo. No puedo. Arena, deja de mover la cabeza. Probamos una vez más, ¿ok? Uno, dos, tres. ¡Qué mareo! ¿Mi cabeza ha dado tantas vueltas? Sí, muchas vueltas. Así. ¿Te estás huyendo de mí? Ahora vas a ser tú el que da vueltas. ¡Oh, oh, Arena! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Harina! ¡Te has vuelto mala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Harina! ¡Cada vez te estás haciendo más mala! ¡Tú necesitas un antídoto ya! ¡No necesito ningún antídoto! Tú, compórtate bien, que yo me voy a mi habitación. ¡Oh, oh, oh, oh! Chicos, tengo que ir a por antídoto, pero si me voy, ella me escuchará y con sus manos largas, desde la ventana llega hacia mí. Y si le doy somnífero y ella va a dormir, y así yo puedo ir a farmacia y comprar antídoto. Bueno, echamos... Bueno, echamos... Ok, agüita tenemos. Y ahora una gotita de... Unos dos gotitas para dormir. Ok. Está bien. Arina, ¿quieres tomar un poquito de agua? Sí, está bien. Muy bien. Ahora esperamos unos cinco minutitos y ya está. Cinco minutos después. Perfecto. Y ahora puedo ir a comprar un antídoto. Muy bien, chicos, ya tengo antídoto. ¿Creías que el somnífero iba a funcionar? Ja, ja, ja. Arena, has convertido en Mami Long Legs. Sí, ¿y ahora no podrás hacer nada? No. ¿A dónde te crees que vas? Ahora voy a atraparla. Espero que el antídoto funcionará. ¡Otra vez soy yo! ¡Sí, ha funcionado! ¡Harina! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no!